Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos la prevención. INDECI instalará puestos que van a monitorear todo tipo de incidentes que se puedan presentar. Si estás inscrito para asistir, te recomendamos que escribas una tarjeta con el nombre, apellidos, DNI y teléfono de una persona de contacto para cualquier emergencia. También te recomendamos no asistir con niños menores de 10 años o adultos mayores de 70 años. Cuida tu familia y disfrutemos de esta fiesta. Unidos por la esperanza.